Vamos a abrir el huevo de 50.000 gemas que nos puede dar algo muy malo o algo muy bueno, ¿listos? Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal y chicos volvemos con Bubblegum Simulator, apoyasteis muchísimo el vídeo de ayer y os dije que si lo apoyabais muchísimo traeríamos un nuevo vídeo al día siguiente, así que aquí está y encima han puesto actualización que vamos a ver a continuación pero antes dejadme que os recuerde que esta tarde sobre las 7 o las 8 hora española vamos a hacer directo de Pokémon Let's Go en el canal, así que os espero a todos por allí que me haría mucha ilusión teneros apoyando el directito y como os digo tenemos nueva actualización, han puesto ya la primera y tenemos lo siguiente y la verdad es que me gustan los cambios lo primero de todo es que tenemos un nuevo huevo, un nuevo huevo que se compra por gemas que ya veis que tenemos unas cuantas, después han puesto 9 mascotas nuevas incluyendo 2 super raras legendarias después también han puesto una nueva isla porque estuve jugando ayer y desbloqueé las 4 islas que teníamos pero ahora han puesto otra que es la isla de Void tenemos también un botón que este sí que me gusta mucho que es para esconder la bola de chicle es decir, ahora mismo pues hacemos la bola y a veces es un poco molesto tener la bola porque es como que te tapa algunas cosas, sobre todo cuando tenemos que ir por las nubes nos tapa bastante, pues este botón rojo de aquí nos deja esconder el chicle y lo hace mucho mucho más transparente y la verdad es que esto se agradece bastante y también tenemos un botón que nos permite bloquear algunas de las mascotas que tenemos para que no las vendamos de manera accidental es decir, que si nos vamos a mascotas y por ejemplo yo tengo estas o las 3 que estoy llevando ahora mismo que son las 3 que me dan mejores stats lo que podemos hacer con ellas es bloquearlas y ese botón como veis está aquí, este es el candadito pum, le damos y ya está bloqueada así no las podemos vender por lo tanto voy a bloquear las 3 que puedo llevar de momento ya las tenemos bloqueadas así el resto las podríamos ir vendiendo sin ningún problema como veis pues no tengo ninguna mascota aparte de estas que esté muy muy bien la Ice Dragon es la única que me ha salido épica que nos da unas stats bastante chulas y el resto, bueno, pues tengo esta y la Piggy que no son demasiado, demasiado buenas como os digo hemos desbloqueado ya hasta la cuarta zona vamos a ir primero, un momentito, lo primero que voy a hacer es irme aquí a la zona VIP a recoger gemas porque hay un cofre que se abre por gemas que son carísimos y vamos a necesitarlas como sea son por lo menos, creo que son 50.000 gemas o sea, son muchas, muchas gemas un saludito a todos los suscriptores que estáis por aquí, por cierto y como os digo vamos a ir a los portales un momentito porque vamos a recoger los premios de los diferentes sitios voy a recoger las monedas por aquí que siempre nos vienen bien y el super cofre, esto es muy interesante por cierto, mientras tanto voy a ir inflando mi chicle porque tenemos que descubrir la nueva isla así que vamos a tener que tener bastante chicle para poder subir ah, también muy interesante el tema de los premios fijaros que este de aquí hay que tenerlo hay que estar siempre reclamándolos porque si no se nos quedan clavados, vale entonces reclamadlo porque de esta manera ahora simplemente con hacer otra vez 7200 de chicle podemos reclamar otras mil y pico de gemas esto viene súper, súper, súper bien no tenemos el mejor chicle equipado ya os digo que no tenemos ni el mejor chicle ni el mejor sabor pero eso ya lo iremos consiguiendo y como os digo, esto es súper importante que lo vayáis reclamando siempre igual que esto de aquí aunque las monedas pues tampoco nos importan demasiado en fin, como os digo nos vamos a ir al siguiente portal uy, espérate que aquí han salido monedas nuevas es que siempre hay que ir recogiendo el dinerito aunque sea poco nos vamos a meter en el siguiente ah, mira, esto ya lo tenemos pues no lo voy a vender de momento porque me interesa poder subir hasta la última isla recogemos aquí esto y esto aquí en el espacio podemos comprar chicles y sabores más chetos no os olvidéis de eso importante y aquí tenemos huevos este por ejemplo cuesta dos mil gemas diecisiete mil quinientas y cincuenta mil vamos a abrir un mira, sabes que vamos a hacer como tenemos mascotas bastante malillas vamos a abrir un huevo de estos nos puede dar una común pero nos puede dar también una única y a partir de ahí todo bastante bueno y estas dos de aquí que sería genial tenerlas diecisiete mil gemas listos para abrir este huevo es carísimo vamos allá y nos da una una única o sea, nos ha dado algo bastante 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 malo no yo esperaba que al menos me diera una rara o una épica vamos a conseguir estas mil noventa gemas y voy a abrir otro cofre de diecisiete mil y pico porque no puede ser que hayamos tenido tan mala suerte con la mascota que nos ha salido vamos a ver llenamos por aquí ya tenemos esto reclamamos salimos por acá es mucho más rápido y nos metemos por el espacio otra vez vamos a ver si tenemos más suerte con este cofre por favor al menos dame una rara estaría bien una rara por lo menos por favor una rara por favor una rara al menos una rara una legendaria una legendaria y no puede ser no puede ser que nos haya dado la misma mascota dos veces con las posibilidades que hay de que nos salga algo mejor como puedo tener tan mala suerte nos vamos a meter en el último portal porque nos interesa llegar hasta arriba del todo supongo que llegaremos con los chicles que tenemos actualmente hacemos esto y aquí hay un cofre que está muy cheto que nos da no sé cuántas gemas me ha dado pero ha sido una barbaridad las gemas que me ha dado creo que este cofre es cada 45 minutos exactamente y ahora tenemos que seguir subiendo chicos vamos a llenar aquí digo yo que con 17.500 llegaremos voy a hacerlo por el trampolín de momento a ver hasta donde vamos mira nos vamos a parar nos vamos a parar en esta nube de aquí nos paramos en esta nube que nos da 493 gemas están altas eh no sé si voy a llegar con la fuerza que tengo actualmente hombre llegar llegaremos pero tardaremos un poco aquí nos paramos en esta nube 1970 gemas vamos a saltar voy a ponerlo así ahora que tenemos el chicle en transparente lo vamos a poner así y no voy a forzar demasiado la máquina no voy a intentar llegar a nubes donde crea que no voy a alcanzar por lo tanto mira nos vamos a quedar en esta azul vamos bien con el chicle que tenemos actualmente aunque algún un poco más cheto estaría mejor voy a reclamar premios aquí por supuesto esto siempre reclamando ahora saltaremos vale yo creo que vamos a llegar sin problema nos conseguimos saltar la celeste y caemos aquí uy esto es uy 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 caja fuerte de gemas ¿cuántas nos dará? mil bueno nos ha dado más el otro eh a ver saltamos por acá yo creo que vale aquí no llegamos a esa azul tenemos que quedarnos en esta bueno tardaremos un poquito más de lo que yo esperaba pero llegaremos oye está altísimo esto eh está muy alto como me caiga antes lo digo uy 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 que suerte hemos tenido que suerte hemos tenido he forzado la máquina más de la cuenta y casi nos caemos nos quedamos en esta azul vamos a hacerlo bien Yoki no vayamos a meter la pata Yoki que siempre metes la pata no sé cómo lo hago pero siempre meto la pata al azul madre mía he forzado la máquina si es que no lo puedo evitar saltamos pasamos la celeste vale voy a caer en la celeste voy a caer en esta celeste ya sé que podría haber ido al azul pero no me quiero caer ahora o sea que nos quedamos aquí vale estamos a 3065 metros eh saltamos aquí vamos a ver si llego a esta celeste de acá parece que llegamos guay aquí tenemos un trampolín y descubierta la nueva zona void cuidado que me voy super arriba bueno ya puedo bajar eh baja ya Yoki a ver que tenemos en esta zona de aquí aquí es donde se supone están los huevos nuevos madre mía que salto hemos pegado a ver si me puedo frenar por favor ok nos frenamos aquí es donde está el nuevo huevo 250.000 gemas 250.000 gemas y madre mía pero es que las posibilidades de que nos de uno una buena buena son del del 66,6% porque hay 9 y 3 de ellas no nos interesan son muchas gemas para tan poco premio y aquí arriba no hay absolutamente nada aquí nos da unas poquitas gemas pues voy a tener que empezar a saltar de nube en nube para ir recolectando esas gemas las voy a necesitar vale vamos a ver que nos deja comprar aquí este buen hombre astronauta del tema de chicles podemos comprar podemos comprar algo yo creo que no este nos cuesta 100 ah no si 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 podemos 130.000 260.000 pues nos vamos a comprar este que nos va a dar de espacio 50.000 de capacidad pues si nos viene bien nos viene bastante bien 50.000 de capacidad así podremos estar llenando el chicle bastante rato y a ver que salto pegamos con 50.000 de capacidad yo me voy a poner a recoger por aquí no voy a abrir el cofre de 17.500 no lo voy a abrir porque bueno en realidad debería abrirlo si voy a abrir voy a abrir uno voy a abrir uno solamente uno tendría que salirnos esta vez algo bueno por favor vosotros os lo podéis creer porque yo no me lo creo tres huevos y tres veces la misma voy a abrir otra voy a abrir otra es que no puede ser no me lo creo o sea no no puede ser me está estafando el juego me está tomando el pelo el juego pero esto que es voy a llenar otra vez los 17.500 ya sé que no me lo tendría que comprar pero es que es que es que me puede me puede porque me da mucha rabia que hayamos abierto 5 huevos y me haya dado 5 veces la misma mascota es que no puede ser vamos a llegar ya a los 17.500 vamos a reclamar aquí no puedo tener tan mala suerte en serio o sea dame por favor dámela otra vez repetida bueno bueno menos mal nos ha dado una rara esto ya está mejor es que hay que pedirle al juego hay que pedirle que te la vuelva a dar porque como siempre te hacen lo contrario de lo que quieres pues así nos vienes fantástico como esto es otra cosa ya vale pues acabamos de llegar a las 50.000 gemas chicos me voy a ir madre mía aquí uff estoy muy nervioso porque estoy casi seguro de que aquí nos va a salir algo horrible pero bueno lo vamos a intentar todo sea por el vídeo todo sea porque nos salga algo chulo así que lo vamos a intentar voy a venderlo primero esto aquí y después nos vamos a ir al espacio a ver que tal suerte tenemos con el tema del cofre no hemos tardado demasiado tampoco en conseguir las gemas lo que si me tengo que comprar es un nuevo sabor porque la verdad es que estoy lleno bastante lento así que nos vamos a ir como os digo para el espacio nos vamos a comprar nuevo sabor y nos vamos a comprar el huevo de 50.000 gemas que tanto nos cuesta conseguir voy a pillar esto primero por aquí vamos a comprar aquí nuevo sabor vamos a ver podríamos comprar el plasma que son 620.000 porque si no tenemos que esperar al lava que ya son un millón doscientos cincuenta o sea que compramos aquí plasma con esto subimos bastante mira 245 bueno claro porque yo tengo el doble puesto y pues ya está básicamente ahora se tratará de coleccionar más gemas hasta llegar a las 250.000 vamos a echar un vistacito chicos estáis preparados vamos a abrir el huevo de 50.000 gemas que nos puede dar algo muy malo o algo muy bueno listos abrimos vamos yo madre mía que nervios y no 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 una única no una única no nos ha dado una única bueno tampoco está dentro nos podría haber dado una común que hubiera sido bastante peor pero nos podrías haber dado una épica hombre que son 50.000 o una de estas de aquí sería la caña esto es un dominus y esta se parece a la block stack de pet simulator uy 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 aquí puede haber pets muy chetas dejadme que le eche igualmente un vistazo a ver que tal está a ver si las pets únicas del cofre de 50.000 son mejores que las otras déjame que mire un momentito la tenemos por aquí bueno 15 12 15 no está mal está está mejor que esta desde luego o sea que vamos a desbloquear esto de aquí perdón de aquí la vamos a desequipar un equip y ahora vamos a poner esta por acá equipar lo que voy a hacer es guardarme las que no son comunes porque supongo yo me imagino yo que van a poner tradeo de mascotas vale para que se puedan tradear las mascotas estoy casi seguro así que vamos a dejar las mascotas que pues eso vamos a borrar solamente estas de aquí las comunes y las otras me las voy a guardar por si hay que tradear y algún suscriptor las necesita pues bueno chicos hemos visto la actualización os dije que os traería nuevo vídeo con las zonas nuevas hemos abierto un montonazo de huevos de hecho nos hemos gastado más de 100.000 gemas en huevos no hemos tenido mucha suerte la verdad pero puede que nos cambie la suerte más adelante y si apoyáis este vídeo genialmente bien traeré un vídeo abriendo por lo menos uno o dos huevos de 250.000 gemas no os olvidéis que esta tarde sobre las 7 o las 8 hora española tenéis directo en el canal de Pokémon Let's Go y que os espero allí con vuestro apoyo espero que os haya gustado muchísimo este vídeo nos vemos en el siguiente chao chao chau chau